La muestra desde adentro recoge 52 obras de 54 pacientes psiquiátricos del sistema penitenciario de la Ciudad de México y abre el panorama del mundo artístico a la vez que muestra el valor de esta disciplina. Así lo cuenta Ricardo Caballero, artista que desde hace dos décadas conduce dos talleres de arte dirigidos a pacientes psiquiátricos que se encuentran en reclusión en la capital mexicana y que condujo la exposición en colaboración con el museo del objeto. Las obras expuestas reflejan años de trabajo artístico pero también personal en el que los pacientes de manera colectiva pero también individual exploraron temas variados e inquietudes para ellos fundamentales. Las diferentes manifestaciones artísticas como pinturas, dibujos o textiles que integran la exposición hacen una reflexión en torno a numerosos temas tan importantes como la salud mental, el medicamento administrado y regulado, los espacios que se habitan o lugares donde se reside, entendidos estos como la vivienda, el hogar o el refugio. La muestra consta de una retrospectiva y una lección inaugural. La lección inaugural que es la sala principal, la 1 y la 2, es el informe de sí donde tanto ellas como ellos reflexionan acerca de sí mismos como si fuera una especie de dato biográfico y lo reflejan en sus obras. En la parte superior del museo tenemos una retrospectiva que se llama Desde Adentro y que comprende cuatro ejercicios previos, previos a la pandemia y que está distribuido en todas las salas. En las salas del Museo del Objeto pueden verse múltiples materiales, colores radiantes pero también obras en blanco y negro, objetos intervenidos, fotografías y también objetos pertenecientes al acervo del museo que interactúan con la exposición que estará abierta al público hasta el 18 de septiembre.